En el ruedo de un palenque ha caído Gallo Pino, nativo de Zaragoza, de mi nuevo león querido, a Miguel Reina Ramírez, le dedico este corrido. El día 16 de agosto nunca se me olvidará, el pueblo de los cabazos dio su vida a terminar, en su carro deportivo le pusieron punto final. Alegre como ninguno, era el partido del salto, por todo México entero, también en el extranjero, por los gallos y las damas, no le importaba el dinero. A Dios les digo a mis padres, ya no lloren, se los pido, cuando suene un bajo sexto, y las notas de un corrido, quiero que de mí se acuerden, como si estuviera vivo. Al pie del cerro del viejo, quiero mi última morada, bajo el sol y las estrellas, muy cerquita de la entrada, del panteón de Zaragoza, que ella espera mi llegada. Treinta y dos años cumplidos, pero los vivía lo grande, así sería mi destino, perdón les pido a mis padres, mis hijos y mis hermanos, siempre los lleven la sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!